Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy quiero enseñarte a hacer estas hermosas cadenas de papel crepé para que decores el altar de Día de Muertos. Ocupas muy, muy pocos materiales y están muy fáciles de hacer. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, des like al video y compartas con tu familia y amigos. Ahora sí, acompáñame a ver el video. Para esto ocupamos papel crepé. Yo ocupé color naranja, morado y rosa. También ocupamos hilo y aguja. Nuestro papel crepé ya viene doblado y así lo vamos a dejar y vamos a marcar en las orillas puntos de 5 centímetros de separación. Después esos puntos los vamos a unir. Y cuando hayamos marcado todo el papel, lo vamos a empezar a recortar. De un pliego de papel crepé nos van a salir 10 tiras. Vamos a tomar una de ellas y le vamos a hacer unos dobleces al principio de la tira. Después con el hilo y la aguja le vamos a hacer un pequeño nudo. Con mucho cuidado porque este papel se rompe muy rápido. Es muy frágil así que debemos de tener paciencia y cuidado. Después del nudo vamos a empezar a coser nuestro papel por el centro como si estuviéramos haciendo zigzags. Es muy fácil de hacer esto, solo necesitamos mucha paciencia. Cuando termines de coser tu tira te darás cuenta que quedó muy corta. Para esto tú puedes irle agregando las tiras que necesites o el tamaño de largo que tú desees tu cadena. Para agregarle una tira más, solo doblas al principio de la tira y empiezas a coser. Aquí ya no necesitas hacer un nudo porque al final tú le vas a ir calculando para que la cadena quede bien formadita. Si tú le haces el nudo, puede que te quede muy aguada y no te va a lucir. Cuando ya tengas el tamaño de largo de tu cadena solo vas a empezar a darle vueltas para que se vea redondita y parezca más una cadena. No le quites el hilo, no hagas nudo todavía hasta el final. Cuando tú vayas viendo que tu cadena va dando vueltas y si ves que está un poco aguada solo empújala con mucho cuidado para que no se rompa y cuando ya llegues al final entonces es cuando vas a hacer el nudo. Vas a dejarle un gran pedazo de hilo y entonces aquí vas a hacer un pequeño nudo de esta manera. Y le vas a dejar el hilo por si la quieres colgar en algún lado este hilo te va a servir de mucho. Y así quedan estas maravillosas cadenas de papel muy fáciles, pocos materiales y estoy segura que se verán increíbles en el altar de día de muertos. Nos vemos en un próximo video.